Urgente, mi TV, toda la info. Esto sucedió aquí en Resistencia Chaco. Hablamos delincuente cara dura, ¿no? Entró con llaves a un local y se llevó 700 mil pesos y dos celulares. El robo ocurrió este sábado cerca de las 6.30 en un local de venta de elementos de gimnasia ubicado en Roque Saspeña. Lamentablemente, como podemos observar en batalla, entró muy... y se llevó una buena platita. Aunque ya el dueño relató que ya se hizo la denuncia correspondiente y fue identificado. Primavera